Es ahí que el señor Christopher Paolo Hurtado le empezó a insultar con palabras soeces como Perra, no vales nada, nadie te toma en serio, tú quién eres, otras son mejores que tú En el último programa de la hurraca quedó en shock al ver la denuncia que le puso Yosmery Toledo a Paolo Hurtado Mientras leía fuertes palabras y fuertes calificativos que le ponía Paolo Hurtado a Yosmery Toledo Yo nunca tuve una relación con Yosmery, todo lo que le decía era con un propósito, solo para tener relaciones sexuales, así no dijo, fue un poco más elegante que eso Sin embargo Magali Medina arremetió también contra Yosmery Toledo, diciéndole que por qué hablaba con Paolo Hurtado, mientras su mujer Rosa Fuentes estaba embarazada Pero en este caso él habló y bueno, todos se lanzan contra él, bueno claro, todos se lanzan contra él, pero no contra la mujer que se metió en un matrimonio Que estaba bien en un matrimonio aparentemente, que parecía que no se iba a derrumbar Magali Medina también mencionó que la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso a Paolo Hurtado, sería más bien con fines de lucro para poder sacarle un poco de dinero También se mencionó que Yosmery Toledo califica a Paolo Hurtado como un ex enamorado, sin embargo Magali Medina le recuerda que fue su ex amante Haber sido víctima de violencia psicológica por parte de su ex enamorado Christopher Paolo César Hurtado Huertas Ex enamorado, pero no era amante Aquí te dejamos las duras palabras de Magali Medina contra Yosmery Toledo y Paolo Hurtado La novedad es que Yosmery Toledo ha denunciado a Paolo Hurtado por violencia psicológica ¿Se los leo? Sí, no, vamos a leer, vamos a leerlo Vamos a leerlo, sí, realmente estoy asombrada Yo creo que acá quien debería denunciarlos y a los dos es Rosa Fuentes Porque es la mujer que tuvo que recibir la ingrata noticia de que su marido le era infiel con la ex policía Cuando tenía apenas algunos pocos meses de embarazo Esta mujer que ha recibido la ingrata noticia de que su todavía esposo se sigue comunicando con la que fue la autora del Ampay Con la amante, con la trampa Apenas acababa de dar a luz Entonces, pero ahora, como acá en este país, a las víctimas A las víctimas, porque ni siquiera víctimas, ¿no? A las víctimas A las víctimas, a la gente que se victimiza Nosotros tendemos a adorar a las víctimas, ¿no? Debemos de tener una tara, un trauma Arrastrado desde la niñez más histórica, ¿no? Antes, antes de que naciéramos Para de verdad siempre sentirnos pegados al lado de las víctimas Y en este caso, ¿no? Y Osmeri, pues ella ha denunciado a Paolo por maltrato psicológico Sí, sí Y además, ha ido a tipificar esto Que está además en la ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables Además, ha elevado esta denuncia ante el fiscal Sí, ante el Ministerio Público Así es la Fiscalía de turno Y ella además dice, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué ella denuncia este maltrato psicológico de parte de su ex amante? Bueno, a ella acá dice Refiere la recurrente a haber sido víctima de violencia psicológica Por parte de su ex enamorado Christopher Paolo César Hurtado Huertas Ex enamorado ¿Pero no era amante? ¿Su trampa? Sí es casado Él está viviendo aún en la casa de su esposa O sea, ¿cómo puedes decirle enamorado a un hombre que no está divorciado siquiera? Que ni siquiera está separado O sea, un hombre que está casado, que no es tuyo, que es de otra O sea, legalmente no puedes decir su enamorado Puedes decir mi ex amante Porque la palabra existe Mi amante No, ex enamorado no ¿Cuándo es ex enamorado? No se puede calificar Bueno, la denuncia la tienen que recibir los policías Pero claro, será el Ministerio Público el que diga si eso procede o no procede De verdad, a mí me parece una real conchudez de parte de ella ¿No? Que realmente la única víctima acá es Rosa Fuentes y sus hijos Esa es la mujer contra la que se ha ejercido todo tipo de violencia Y esos niños también Contra esos niños también se han ejercido violencia También, además, los niños son un grupo vulnerable Que la sociedad y que la justicia debería de proteger Así que, pero claro, como acá tenemos todo equivocado Los valores trastocados Y las responsabilidades Si le tratamos de echársela al resto Entonces lo mejor es primero arrojo la piedra Para que el otro no me devuelva la suya Pero bueno, hablando de eso Porque ahí está la denuncia Dice acá, dice, además dice ¿Qué pasó? A ver En circunstancias que se encontraba en su domicilio Conversando con su ex enamorado mediante WhatsApp Es ahí que el señor Christopher Paolo Hurtado Le empezó a insultar con palabras soeces como Perra, no vales nada Nadie te toma en serio Tú quién eres Otras son mejores que tú Eres de lo peor que me ha pasado Si quieres jalar y te buscan Habla lo que quieres Estás enferma Yo tengo una gente para dar play que me debe favores Esto debe ser un tipo de clave porque no entiendo nada ¿Qué más? Eso de darme play que me debe favores Asimismo, cabe mencionar que la denunciante Que su ex enamorado Ha hecho público sus agresiones verbales En programas como Magali Tevela Firme Donde en su primera entrevista La denigra como mujer con las siguientes palabras Como Yo nunca tuve una relación con Josmer Y todo lo que le decía era con un propósito Solo para tener relaciones sexuales Así no dijo Fue un poco más elegante que eso Pero igualmente fue crudo Fue duro Y por supuesto en este país Se supone que los hombres no deben hablar Porque los que hablan Se les tilda de poco caballeroso Se dice que un hombre no tiene memoria ¿No? Pero en este caso Él habló Y bueno Todos se lanzan contra él Bueno Claro Todos se lanzan contra él Pero no contra la mujer Que se metió en un matrimonio Que estaba bien En un matrimonio Aparentemente Que parecía Que no se iba a derrumbar Bueno Pero pasando a estos hechos Dice Denigra como mujer Decía Que decía con un propósito Solo para tener relaciones sexuales Su tarifa era de 5 mil soles Y ponía sus condiciones Yo creo que Paolo Hurtado En ningún momento dijo Que Josmery Toledo Tenía una tarifa Y que su tarifa Era 5 mil soles Él dijo Que ella me puso condiciones Ella me puso condiciones Pero que ahora Que Josmery quiera entender Que le dijeron Oye Tú tienes una tarifa Y tu tarifa Es de 5 mil soles Eso queda En cada cual No es cuestión De quien dice Las palabras Sino cómo Lo recibe La otra persona Y la otra persona Lo ha recibido Así Él ha podido dar A entender Muchas cosas Pero con esas palabras Así textuales No las ha dicho Porque yo he estado acá He sido la entrevistadora Entonces Me pude haber dado cuenta ¿No? Ya Bueno Entonces Todo eso dice Ponía sus condiciones Sabe manipular a la gente Y como prueba de ello Presentará posteriormente Las evidencias Videos y capturas De conversaciones Y lo que denuncian De la Policía Nacional Para fines del caso Asimismo Se comunicó a la Fiscalía De turno De zona media Siendo recepcionada La llamada Por la doctora Vanessa Rodríguez Fiscal Adjunto Provisional Transitoria La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en violencia Contra la mujer Y los integrantes De grupo familiar Realmente lo que hacen Perder el tiempo A las autoridades Esta ley de violencia Contra la mujer Se hizo justamente Para cuando Es cierto Que los dos Ellos dos Tienen una relación Tóxica Se han atacado Uno Fue un traidor Un canalla Y puso los cachos A su mujer Le fue infiel A su esposa Y la otra Se metió Sabiendo que Él era casado Pero como todas Las angurrientas La mayoría de amantes Y trampas Quieren quedarse Con el trofeo Que es el hombre Pero para qué Se quieren quedar Con un hombre Mentiroso Un hombre infiel Un hombre que No respeta a nadie Que no tiene responsabilidad Que no tiene compromiso Con el hogar que formó Pero bueno Así de mal Estamos las mujeres Hoy en día Pero bueno Pero Rosa Fuentes Y Paolo Hurtado También la han denunciado Ahora ¿Tenemos la denuncia? A ver Puedes por favor Ponérmela Porque para Y no olvides suscribirte Para estar enterado De la actualidad peruana Y las mejores noticias Del momento